Pues gracias, nadie me había comprado un implor. Bueno, pero la mereces. Nomás pensé que te iba a encontrar aquí. ¿No? ¡Ey, ey! ¿A dónde vas? Ay, no, por favor no me vayas a salir, que tú eres con el que sale la ñoña de Mariana. Dime algún dicho. Hola, ¿aquí vive Jocelyn? Sí, aquí vive la señorita Jocelyn. Con permiso. Ay, Cris, qué bueno que viniste. Hola. No, aguanta. ¿Qué tal que viene tu mamá o el señor ese que es tu papá, según? Ay, no, no, no te preocupes. Solo estamos tú y yo. Bueno, y Flor, pero allá la tengo bien controlada. Bueno, como sea, no vengo a verte a ti. Me ganó la curiosidad para ver si tu casa estaba tan chida como dices. Y pues... ¡Uf! Órale. No, pues guau, ¿eh? La verdad es que sí. Todo se ve bien fino. Mira, por ejemplo, este, esta cosa. Mil quinientos pesos mínimo la pueden llegar. Oye, deja eso. Perdón, señorita, es que... No, nada, estamos cotorreando. No, 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 Cris, espérate, no te vayas, ¿no? Ay, hiciste sentir mal a mi novio, pero tu culpa se fue. A ver, yo no le hice nada. Además, tiene que dejar de estar de tentón en casa ajena. Mira, que no se te olvide que esta también es mi casa, ¿ok? Y si acepté que nos vinieramos a vivir aquí, fue porque pensé que íbamos a ser una familia. Como tú me habías dicho, papá. Pero Mariana me sigue viendo como una rimada. A ver, eso no es verdad. Mariana ha sido muy amable con nosotras. Ay, claro. La defines porque es la hija de tu novio. Pero ¿quién se pone a pensar en lo que yo estoy sintiendo? Yo. Y si te sientes muy mal en este preciso momento, nos vamos, yo. No, mi amor, por favor. No, no, mamá, mira. Yo no soy tan egoísta como Mar... Como otras personas. Lo único que quiero es que me aclaren si esta es mi casa o no. Y claro que lo ellos. ¿Por qué lo dices? Claro que es tu casa. Es que invité a un amigo, pero Mariana lo corrió. Le dijo que era un mugroso, un naco. Le dijo que era un ratero. Y todo porque mi amigo vive en un barrio. ¿Estás segura de eso, Joss? Ay, claro, mamá. Y mira, si no me creen, le pueden ir a preguntar. No creo que lo vaya a negar. ¿En serio dijo eso? No, papá, ni al caso. Las cosas no fueron así. Mira, yo iba llegando y el chavo tenía en la mano un adorno de la mesa de la sala. Dijo que por eso le iban a dar mil quinientos pesos. Bueno, se lo iba a robar. ¿Sí? Bueno. No, es que no sé si estaba bromeando como dijo. O no sé. Bueno, ya ves, mi amor. A lo mejor tú malinterpretaste las cosas, es todo. Sí, está bien. Mira, de cualquier modo le voy a pedir a Joss que no traiga a nadie a la casa si Karla y yo no estamos presentes, ¿de acuerdo? Y por favor, chiquita, ten paciencia. Esto no está siendo fácil para nadie. Ya le dije, joven, no lo puedo dejar entrar. Además, la señorita Joss ni está. Pero no te está diciendo la verdad. Tu novia no está. ¿Joss, mi novia? No, ella no es nada de mí, ¿eh? Y, pues, no la vengo a ver a ella. Vengo a verte a ti. Ah, ya entendí. Entonces, yo sí y tú se pusieron de acuerdo para hacerme una broma. Pero, ¿qué creen? No soy tan ingenua como piensan. No, mira, te lo juro por mi mamacita que está en el cielo que no te estoy mintiendo. Esto es la neta. ¿Cómo? ¿Tu mamá se murió? Sí, mi jefe hace cinco años en un accidente, pero, pues, por eso vivo con mi carnal, el Jonathan. Bueno, ¿y de qué querías hablar conmigo? Pues, me quería disculpar porque, pues, por lo que pasó ayer. Me fui como un burrito y no me despedí. No, la que te tiene que pedir disculpa soy yo. Me porté súper grosera contigo. Pues, ya que nos disculpamos y todo, ¿te gustaría irte a echar una malteadita? ¿Cómo crees? Ni te conozco. Cristian de Jesús Hernández García, ¿eh? Mucho gusto. Pues, sí, digo, que esté mal que yo lo diga, la yo es la que está detrás de mis huesitos. Oye, pero a ver, espérate, ¿tú la conoces desde antes o cómo? No, hombre, si te contara, ¿eh? Crecimos en el mismo barrio y estuvimos en el mismo salón siempre. Nada más que me corrieron por despapayoso, ¿eh? Por eso trabajo de cacharpo con mi carnal. Todo eso que ella dice de que vivió en Madrid y todo eso, pues, es mentira, entonces. No, 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 eso sí es verdad, ¿eh? Súper verdad. De hecho, ahí en la calle de Madrid, 134 bis, al ladito de mi casa vivía. No puede ser, oigan. Ustedes me van a volver loca, voy por las malteadas y ahí regreso. Gracias. Gracias. Qué bonita sonrisa tienes, ¿eh? Seguro traes a todos los de tu escuela cacheteando la banqueta. Pues no, ¿eh? Según yo, no hay nadie a quien le interese. Pues mejor por mí, así soy el único y tengo más chance. Ay, ¿cómo crees? Y buscarme problemas con Jocelyn, ¿no? Creo que en la canción que entre ellos y yo no hay nada, neta, no hay nada. De todas formas, tú le gustas y si se entera que nos estamos viendo, es capaz de armar un drama y no, ¿para qué buscarme broncas? Mira, dame chance de conocerte y de que tú me conozcas y vas a ver que soy a todo dar. Sí, no lo dudo, pero perdóname, Cristian. La verdad, eso sería declararle la guerra. Si quieres que Dios nos entere, pues, podemos vernos aquí. Además, Marieta me cayó re bien. Bueno, lo tendría que pensar. Bueno, va, mientras lo piensas, aquí nos vemos mañana a la misma hora y ahí me mandas mensajito para confirmarme. Ya no voy a ir a una escuela pública por si no te has dado cuenta. Ah, y por si tú no te habías dado cuenta, yo no voy a poder pagar tus caprichitos siempre, ¿ok? Ay, ¿de qué estás hablando? Tú ni siquiera pagaste nada. Toño me dio el dinero. Mira, es como si nos hubiéramos ganado la lotería, pero sin comprar boleto. Antonio no es millonario, señorita, y no va a poder pagar tus caprichitos cada vez que a ti se te antoje. Pues, mientras me dure el gusto, yo lo voy a aprovechar, ¿ok? Mariana, qué bueno que llegas. Tu papá se está bañando, pero justo le voy a decir a Flor que me ayude a servir la cena. Carla, muchas gracias, pero acabo de ir a comer un pastel y me tomé una malteada, entonces no tengo tanta hambre. Ok. Ay, mamá, es que eso no es nada justo. Mariana anda en la calle y nadie le dice nada. Y a mí se me acuerdan de hacer unas compritas y ya me estás regañando. A ver, no grites. Y además, ella le llamó a su papá, le pidió permiso, que iba a salir con un amigo y tú ni siquiera avisaste. ¿Qué amigo? ¿Dante? ¿O León? ¿O quién? No sé, Antonio no me dio tantos detalles. Es que te juro, solo eso me faltaba. Que Mariana ya tenga galán y yo no. ¿Y desde cuándo te has vuelto tan fan de las malteadas? ¿No será por el muchachito ese que viste ayer? Ay, no lees tan fuerte. Al ratito te cuento. ¿A dónde va Mariana? No sé. Dijo que en un momento regresa. Ay, pues entonces yo creo que ni permiso pidió para salir. Con permiso. Bueno. Hola, papi. Sí. Oye, ¿crees que pueda salir a dar una vuelta? Sí, es que como Mariana salió, pues la verdad es que yo aquí solita me aburro mucho. Sí, está bien. Entonces yo también voy por una malteada. Vale. Gracias, pa. Bye. Ahora sí, a ver con quién sale esa mugrosa. Te traje esto, por eso me tardé. Pues gracias. Nadie me había comprado ni flor. Bueno, te la mereces. Ay, mi amor. Nomás pensé que te iba a encontrar aquí. No. Ay, ay, ay. ¿A dónde vas? Ay, no, por favor no me vayas a salir que tú eres con el que sale la ñoña de Mariana. Sí, sí, sí. Yo estoy saliendo con ella y quiero ser su novio. Pero ella es la niña más bonita que he conocido y por tu culpa no la voy a dejar ir, ¿eh? Ay, bonita, ¿de qué estás hablando? Más bien la más odiosa y fresa. Ay, pero ni te imagines que a una niña como ella le va a hacer caso a un pobretón mugroso como tú. Ah, pobretón mugroso. ¿Y por qué estás detrás de mí, eh? ¿Por qué? Pues porque a mí nadie me dice que no. Y ahora que sé que quieres salir con la tonta de Mariana, me las vas a pagar. Me voy a cobrar de todas las veces que me rechazaste. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!